El desempleo aumentó una décima porcentual durante octubre respecto del mes anterior al representar 4.4% de la población económicamente activa, tasa superior a la de octubre que fue de 4.3%, informa el Inegi. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirma que a pesar del ambiente de tensión que se vive en Tixla, Guerrero, existen condiciones para la realización de elecciones extraordinarias el próximo domingo, donde se elegirán autoridades municipales. Francia rinde tributo a las 130 personas que murieron en los ataques perpetrados por seguidores del Estado Islámico en París hace dos semanas. En el acto, el presidente galo François Hollande afirma que Francia no cederá ni al miedo ni al odio y promete acabar con ese grupo terrorista. Gracias por su atención. Nos vemos en Vértigo de la Noche.